¿Quieren ver cómo lo voy a quebrar para que vean? Miren. ¡Wow! ¡Qué delicia! Así nomás es de sumergirlos en la crema y en la salsita y a morderlo. ¡Hola mi Fit familia! Y lo prometido es deuda. Ya llegó el plan número 7. El plan semanal número 7 con comidas, variedades súper deliciosas. Son recetas fáciles que no han visto en mi canal. Y no nomás les traigo comida mexicana, sino también comida asiática. Todas las comidas van a ser entre 1100 a 1400 calorías para que le ayude con su pérdida de peso. Siempre que hago mis planes semanales, siempre tengo en mente la facilidad de las recetas, de los ingredientes, qué tan fáciles son de obtener, dependiendo del estado o país donde viva. Y el tiempo, claro, el tiempo es oro. Estas recetas, aparte de que son fáciles de hacer, las puedes hacer al día. O puedes coger un día a la semana, es decir el domingo, y así cocinar para todo el resto de la semana. Se pueden congelar para que se mantengan aún más frescas. O simplemente dejar en el refrigerador. Antes de comenzar, déjenme presento para las personas que me están viendo por primera vez. Mi nombre es Nancy, a mí me gusta recrear las recetas mexicanas, antojitos mexicanos, pero 100% cetogénicos, keto. También hago videos informativos y rutinas de ejercicio. Si es algo que le interesa, regáleme su like y suscríbase. Píquele la campanita para que YouTube le notifique cada vez que yo suba otro video como este, que no se va a querer perder. Y si no has visto mi canal, ya tengo 6 planes aparte de este. 6 planes semanales. Y aquí voy a dejar enlaces del plan número 1. Es el más popular, las comidas son súper fáciles y riquísimas. Y ahora sí, ¿estamos listos? ¡Vámonos a la preparación! Y para el desayuno número 1, que serán huevos con chorizo, ocuparemos 8 huevos, que serán 2 huevos por día. Y ocupamos 8 onzas de chorizo, serán 2 onzas por día. Sal y pimienta al gusto. A fuego medio voy a agregar el chorizo. No le voy a agregar aceite a la cazuela porque el chorizo ya tiene bastante grasita. Vamos a dejarlo cocinar. Ya que esté cocido el chorizo, entonces agregamos los huevos. El chorizo que estoy utilizando es de cerdo, porque a mí me gusta más el chorizo de cerdo. Siento que tiene mejor sabor. Pero pueden usar de res, si es que prefieren de res. Esto ya es al gusto. Ahora sí, ya le voy a agregar los huevitos. Sal al gusto. Y pimienta al gusto. Y ya nuestro huevito ya está. Huele riquísimo aquí. Como pueden ver, miren, no se pegó, no ocupó más grasa. Siempre les aconsejo un tip. Cuando algo ya, un alimento ya contenga grasa, por ejemplo el bacon, que es el tocino o el chorizo, no le agreguen más, porque así podrán comer un poquito más de comida durante el día, en vez de haberlo gastado en una o dos cucharadas de grasa o de aceite. Ya lo voy a apagar, lo voy a dejar enfriar un poquito y lo ponemos en nuestros contenedores para la semana. Ya tenemos nuestro desayuno número uno listo, que son huevos con chorizo. Aquí tenemos para el lunes, el miércoles, el viernes y el domingo. Claro, si ustedes deciden hacerlo día al día, solamente son dos huevos y dos onzas de chorizo por día. Para nuestro desayuno número dos, van a ser chilaquiles verdes, cetogénicos. Claro, primero vamos a comenzar con los ingredientes para nuestra salsa, que esta salsa la vamos a utilizar para otra receta de este plan semanal. Así es que llevamos aquí 12 tomatillos. Estos son los tomatillos, no sé cómo los conozcan ustedes, pero vienen así en hoja y se abren y se... Son un poco pegajosos, se enjuagan, se lavan y luego ya se ponen a cocer. Voy a utilizar 5 chiles jalapeños. Esto depende qué tan picoso lo quieran, pueden agregarle más. Si lo quieren más picoso o le eliminan ya sea uno o dos, si lo quieren menos. Un bonchecito de cilantro, que si lo pesamos en gramos son, miren, 14 gramos, pueden ver. Y ya sea un ajo grande, pero como los míos son pequeñitos, voy a utilizar dos chiquitos. Para la salsa también vamos a ocupar sal al gusto. Y para nuestros chilaquiles vamos a agregarle una cucharada de crema agria a cada platillo. Y media onza de queso fresco también por platillo. Y llevará un huevo arriba de los chilaquiles por platillo. Y como estas recetas son para 3 días, que serían para el martes, el jueves y el sábado, llevamos aquí 3 huevos, un huevo por día. Y claro, el ingrediente más importante que no puede faltar, la estrella, las tortillas cetogénicas 100% keto. Estas son las tortillas taquiro, son las que yo hago, que yo vendo. Pueden ver qué tan blandita está, miren, delgadita, bien, bien parecida a la de maíz. Muchos jurarían que son de maíz, pero no lo son. 100% cetogénica, hechas de harina de almendra. Las personas que están interesadas pueden comprarlas en la página lapinchenancy.com. Voy a dejarlo ahí abajito. Si no los encuentran, porque cuando los pongo, cuando ponemos las órdenes se venden rápidamente. Mi esposo cuando llega del trabajo las vuelve a poner. Así es que se hacen restock por la tarde, por la noche, después de las 6. Sí se venden muy rápido. Pero también tengo una receta muy parecida, no exactamente, pero muy parecida a esta. Las que se interesa, voy a dejar el enlace aquí arribita, de esas tortillas muy parecidas a estas mismas. Pero como pueden ver, les quiero mostrar qué tan blanditas son. ¿Ven? Muy, muy blanditas, suavecitas. Y aquí tengo mi agua caliente hirviendo. Ahí voy a agregar mis chiles jalapeños y mis tomatillos. Y aquí tengo mis 6 tortillitas. Y las vamos a partir así, miren. Así de fácil. Primero a la mitad. Y ya están listos para ponerlos a freír. Voy a utilizar solamente un poquito de aceite de spray en aerosol. Nomás para que no se peguen, para que se doren bien. Porque recuerden que estas tortillas son hechas de harina de almendra. Así es que ya contienen grasita, natural. Esta es una opción. Esta tanda la voy a hacer aquí en la estufa para que vean cómo se dora aquí, en la cazuela. Y esta tanda la voy a hacer en el microondas, también muy rápido. Les voy a enseñar el tip. Y en un plato que se puede meter al microondas. Se pone servilletas. Aquí están dobles las servilletas. Y se ponen las tortillitas así. Es para que observa la humedez. Y si se puedan dorar. Los voy a llevar al microondas por un minuto. Luego los voy a voltear. Dependiendo si ocupan un poquito más. Estos ya están. Así es que ya le voy a apagar. Y voy a esperar a que esté mi salsa para poder agregárselos. Y también a que estén mis otros, como se dicen, chips o topos del microondas. También los voy a agregar aquí. Ya los tomatillos y los chiles ya están cocidos. Y los vamos a sacar. Casi nada de agua, nomás lo que se viene así naturalmente. Antes de licuarlo, no se les olvide quitarle las colitas a los chiles. Aquí agregamos el ajo grande. O en mi caso son dos pequeñitos. El puño de cilantro. Y sal al gusto. Yo le voy a agregar aproximadamente una cucharadita. Y a licuar. Ahora sí, ya que está nuestra salsita, ya le volví a prender a la cazuela donde tengo los totopos, los chips. Y para saber aproximadamente cuánto salsa le vamos a agregar a nuestro platillo. Tengo aquí una taza medidora de un tercio. Un tercio por día para mí. Y tres. Recuerden que esta receta es para tres días. Quiero darle los macros exactos. Ya usted si puede agregarle más salsa, dependiendo sus macros, le puede agregar un poquito más. Dependiendo qué tan remojado les guste los chilaquiles, le van a apagar. Yo le voy a apagar ahorita. Porque como está caliente, se va a seguir absorbiendo y se van a poner más suavecito. Se van a remojar más. Así es que ya están ahí. Voy a dejar que se enfríe para poder servir. Y ahorita vamos a hacer la segunda parte que son los huevitos. Un poquito de aceite en aerosol. Le voy a tapar poquito. Y ya están nuestros huevos fritos. Claro que ustedes pueden hacerlo a su gusto. A mí me gustan así. Así es que ya los voy a sacar y ponerlos en cada platillo. Cada pedacito es media onza. La voy a desboronar así. Por encima. Para cuando se caliente, se quede así. Y todo se derrita por arriba de los chilaquiles. Y no hemos terminado. Falta la cremita. Pero como la crema se corta al momento de calentarla. El platillo. Vamos a ponerlo separado. Vamos a ponerlo separado. A mí me gusta más utilizar una bolsa Ziploc. Porque miren. Así nomás de fácil. Le echan la cucharada de crema. Y así lo empacan. Y cuando se lo van a comer. Le cortan solamente la puntita. Y se lo pueden poner así por todo encima. Bien facilito. A mí me gusta más este tip. Y para nuestro lonche. Que viene siendo almuerzo número uno. Vamos a hacer arroz chino. En inglés se conoce como fried rice. Voy a utilizar yo coliflor. Este es arroz de coliflor. Esto lo encontré en la tienda Winkle. Pero también lo he visto en la tienda de Target. Y viene ya con verdurita. Con cebollita. Chicharitos. Y también este viene con hongos. Que son los champiñones. Y con espárragos. Les voy a enseñar los macros. Los macros son muy bajos en carbohidratos. Cinco carbohidratos menos dos de fibra. Son tres por media taza. Y este son cuatro menos dos. Son dos carbohidratos neto por media taza. Vamos a utilizar una taza por día. De arroz de coliflor. Pueden utilizar con verduras. O pueden comprarlo solamente. Sin nada. El blanco. A mí me gusta así porque está más rico. Y las verduras para mí es pura fibra. Yo no le tengo miedo a las verduras. Con muchas personas. O también pueden rallar su propio coliflor. Vamos a utilizar dos huevos por día. Y como en este plan es para cuatro días. Así es que tengo aquí ocho huevos. Dos cebollitas para guisar el arroz. Y luego dos cebollitas verdes para terminarlo por encima. Sal y pimienta al gusto. Aceite en aerosol. Y miren aquí lo que tengo. Este es un sustituto de soya. Se llama coconut aminos. Que viene siendo de... Viene del coco. Es gluten free. Es vegano. Déjenme les enseñar los macros. Y los ingredientes para que vean. Viene solamente del coco. Y el sabor es idéntico a la soya. Y camarones. Vamos a hacer cuatro onzas. Vamos a utilizar cuatro onzas por día. Y como son cuatro días. Cuatro por cuatro son dieciséis onzas. Que viene siendo igual a una libra. Así es que toda esta bolsita. Que es una libra de camarones. Vamos a utilizarla. Un poquito de aceite en aerosol o spray. La mitad de las cebollitas. Y nomás que se vayan guisando así uno un minutito. A que lo blanco se ponga transparente. Y agregamos el arroz de coliflor. Y vamos a combinar todo muy bien. Sal al gusto. Pimienta al gusto. Un poquito de aceite en aerosol para los huevos. Aquí tengo otra cazuela. En la que se cocina nuestro arroz de coliflor. Sal al gusto. Pimienta al gusto. Y mezclamos todo muy bien. Ya que el huevito ya está cocinado. Como este. Pues ya le voy a apagar. Y se lo vamos a vaciar. Miren acá. A nuestro arroz de coliflor. Combinamos todo así muy bien. Aquí va. Son dos cucharaditas. Dos teaspoons por platillo. Y como son para cuatro días. Pues ahí va a ganar cuenta. Y la última. Total de ocho cucharaditas. Ocho teaspoons. Mezclamos todo muy bien. Este es el sabor del arroz chino. El fried rice. Comenzamos con poquito aceite en aerosol. Así nomás poquito. Y los camarones. Pues ahí los echamos. Un poquito sal al gusto. Pimienta al gusto. Y bueno. A mí me gusta que esté picoso. Esto no le mencionan los ingredientes porque es opcional. Pedacitos de chile. Crush pepper. Y ya están los camarones. No hay que recocerlos. Porque se encogen y se hacen chiclosos. Así es que cuando estén un poquitito. Apenas en su punto. Que les falte un poquitito. Es cuando le apagan. Porque como está apagado. Se van a seguir cocinando. La cebollita. Que reservamos para después. Miren nomás. ¿A poco no se le está haciendo agua a la boca? Comenzamos primero con unos poquitos así. Y a los que vayan. Si sobran. Los vamos separando. Dividiendo en los cuatro contenedores. ¿Qué tal? Ahí concluye el almuerzo. Que es el lonche número uno. Para el lunes, miércoles, viernes y domingo. Y comenzamos con el lonche número dos. Que viene siendo el almuerzo número dos. Vamos a comer un sándwich de ensalada de atún. Para eso ocupamos una guaflera. Ya sea mini como es. En la cajita de descripción van a encontrar un enlace. Donde la pueden encontrar. Si es que no la encuentran en sus tiendas. Como en la Walmart. O si no. Una guaflera regular también les puede ayudar. Una taza y media de queso de su gusto. En mi caso yo tengo cheddar ya rallado. Tres cucharadas de harina de almendra. Tres cucharadas de mayonesa. Seis latas de atún en agua. Fíjense que sea en agua y que no sea en aceite. Tres huevos. Un ramito de cilantro. Que en gramos son igual a 14 gramos. Igual como lo que utilicé en otra receta. Una cebollita larga de esta chiquita. Y un aguacate. Este aguacate vamos a dividirlo. Cortarlo en cuatro. Y va a ser un cuarto por día. Va a sobrar un cuarto como quien dice. Porque esta receta es para tres días. Si piensan hacer esta receta solamente al día. Entonces para un día se ocuparía solamente una cucharada de almendra. Una cucharada de mayonesa. Dos latas de atún en agua. Un huevo. Un pedacito de cilantro. Un pedacito de cebolla chiquito. Y también un cuarto de un aguacate. Voy a reservar aproximadamente la mitad del queso. De la taza y media que tengo. Van a ver lo que voy a hacer con esto. Agregamos los ingredientes. La harina de almendra. Los huevos. Mezclamos todo muy bien. Vamos a utilizar un poquito del queso que apartamos. Va a quedar como una costra. Una costrita que se va a ver muy delicioso. Y va a saber. No va a saber a huevo. Personas que no les gusta. Que dicen que los chafles saben a huevo. Pueden utilizar dos claras en vez de un huevo entero. Así que un poquito. Porque luego se va a expander. Un poquito más de queso encima. Y lo tapamos. Y miren nomás. Que delicia de chafle está aquí. Ven en la costrita de queso. Por eso es el propósito de ponérselo abajo y arriba. Después de la mezcla. Seguimos haciendo más. Ya tengo aquí mi atún. Ya le saqué el agua. Y ahí le vamos a agregar los ingredientes. Ahí va. La mayonesa. La cebollita. Y el cilantro. Sal al gusto. Pimienta al gusto. Y las personas que le quieran agregar limón a su atún. Le pueden agregar. Yo no le voy a poner a. Yo no le voy a poner limón. Así nomás lo voy a mezclar. Todo muy bien. Ya está nuestra ensalada. Miren que hermosa está. Ahora sí la vamos a dividir en tres platillos. Ya corté mi aguacate en cuatro pedazos. Y es un pedazo por porción. Ahora falta agregar nuestros chafles. Miren. Ahorita los voy a poner así. Por el propósito que puedan ver ustedes. Pero los pueden poner en una bolsita. Siploc. Para que no se mezclen. O se remojen con el atún. Y para la cena número uno. Vamos a comer. Escuchen bien. Chafle de carne asada. Haga de cuenta como una arepa. Como una popusa. Va a estar rellena de carne. De carne asada. Bueno aquí de carne molida. Va a estar riquísima. Van a ocupar una chaflera. Una guaflera como le llame. Tres cuartos de queso rallado de su gusto. Yo estoy utilizando cheddar por porción. Doce onzas de carne molida. Aquí tengo yo de ochenta y cinco y quince de grasa. Sal y pimienta va a ser al gusto. Jalapeños va a ser al gusto. Pero sí lo voy a poner porque me gusta que esté picocito. Van a ver. Salsita de la que ya hicimos. Y crema. Esto también va a ser al gusto. Yo voy a utilizar dos cucharadas de crema por platillo. Y tres cucharadas de salsa porque pues me gusta que esté picocita. Y agregué mi carne directamente a la cazuela sin aceite. Porque como ya contiene grasita va a ser más que suficiente. Van a ver. Sal al gusto. Yo le estoy dando ingredientes accesibles. Creo que todas las personas tienen en su casa. Ya está la carne asada, carne molida como le digan. Ya está bien doradita. Así es que ya la apague y la voy a dejar enfriar un poquito. Aquí tengo tres onzas que será para una porción. Ponemos quesito primero. Así nomás. Mire. Vamos a poner quesito. Ponemos la carnita. Ah. Ya se va a imaginar cómo va a quedar esto. Así. Ponemos jalapeños. Ahí va dependiendo el gusto. Si quieren agregarle o no. Que tan picoso lo quieren. Y le agregamos más queso encima. Pueden poner una servilleta o algo. No pongan su mantel favorito. Porque si les va a escurrir la grasita del queso. Y el resto de la carne molida. Porque ya ven que aquí solamente le cabe parte. Vamos a ponerlo aquí al ladito. Como si fuera un taco bowl. Y a un lado voy a agregarle salsita. Y la crema. Y esto es una comida. Ahora les voy a mostrar las personas que se lo van a comer al día. Que obviamente no lo van a empacar. Le agregan su salsita. Que tal. Miren nomás. Este es cuando se lo están haciendo el día fresco. Y así nomás. Es de agarrar. ¿Quieren ver cómo lo voy a quebrar? Para que vean. Miren. ¡Guau! ¡Qué delicia! Así nomás es de sumergirlos en la crema. Y en la salsita. Y a morderlo. ¡Qué tal! No hombre. Este se van a enamorar. Este es una delicia. Y miren. Aquí está un jalapeño. Nomás así. Miren. Se me está haciendo agua la boca. Pero bueno. Este es cuando se lo comen así al día. Para la cena número 2. Que va a ser espagueti con camarones a la mantequilla. Súper delicioso. Vamos a ocupar 4 y media calabacitas mexicanas. Estas son las calabacitas. Quiero que las vean. 15 onzas de camarón. Serán 5 onzas por día. Un jitomate y medio. Un pedacito de cebolla más o menos de este tamaño. 3 cucharadas de mantequilla. Fíjense que sea mantequilla. No margarina. 2 onzas de queso fresco. 9 cucharadas de crema agria natural. Sal y pimienta al gusto. Y bueno. Les voy a mencionar. Miren aquí ya tengo mi espagueti ya rayadito. Que hermoso se ve. Les voy a enseñar como convertir esto en esto. Empezaremos. Miren le voy a quitar la puntita. Y cuando les digo 4 y media. Es porque es una calabacita y media por porción. Luego yo la parto así. Y esta es la maquinita que nos va a hacer estos espaguetis. Esta maquinita la he visto en la tienda del dólar. Claro que no cuesta un dólar. Las venden como porque ya en la tienda del dólar. Nada cuesta un dólar. Como 5 dólares. Y también la he visto en la Walmart. Pero para que se les haga más fácil. La voy a poner en la cajita de descripción. Para que la encuentren. Nomás la hacen clic donde dice Amazon. Y los va a llevar a los productos. Cosas que yo utilizo. Estará bajo electrodomésticos de cocina. Y bueno. Tiene estos piquitos. Y es para que se encaje así. La puntita. Y se mete. Haga de cuenta que es un sacapuntas. Nomás se le empieza a dar vueltas. Y ven que fácil es. Como sacarle punta a un lápiz. Comenzamos con un poquito de aceite en aerosol. Vamos a agregar la cebollita primero. Solamente unos segundos. Unos 45 segundos. Más o menos. Ahora si en este punto. Agregamos los jitomates picados. Bueno. Jitomate y medio. Y voy a bajar la flama a mediano. Para que vaya. Sacando los juguitos. Y agregamos nuestro espagueti en este punto. Todo el espagueti. Lo vamos a combinar todo muy bien. Le vamos a agregar sal. Pimienta al gusto. Y algo que se me olvidó mencionar. Ajo en polvo. Eso es opcional. Hay personas que prefieren utilizar. Ya sea el polvo de pollo. Consomé de pollo. Pueden utilizar ese. Mezclamos todo muy bien. Ya que está todo bien combinado. Lo vamos a tapar. Para que se coza bien las calabacitas. Ya tengo mi cazuela caliente. Voy a agregar las tres cucharadas de mantequilla. Para nuestros camarones. Me hubiera gustado tener más camarones descongelados. Como los que le mostré en la otra receta. Pero pues no. Estos son los congelados. Los descongelé un poco en el microondas. Igual los vamos a cocinar. Es por eso que se ven estos diferentes que los otros. Pero no hay problema. También se puede cocinar con los camarones congelados. Los cubrimos con la mantequilla. Así. Miren nomás. Como bañarlos en la mantequilla. Bien rico. Ahí le agregamos sal al gusto. Pimienta al gusto. Y ajo en polvo al gusto. Combinamos todo muy bien otra vez. Y lo dejamos cocinar unos minutitos. Después de unos minutitos. Vemos que ya está cocinada nuestra calabacita. Aquí vamos a agregarle las nueve cucharadas de crema. Que es igual a cinco onzas. Y combinamos todo, todo muy bien. Miren que delicia. ¿A poco no se le está antojando? Este es algo súper cremoso. La crema le da un sabor riquísimo. Y le agregamos las dos onzas de queso fresco. Así, miren. Todo desboronado. Porque se va a derretir. Y se va a combinar todo muy bien. Va a quedar aún más cremosa esta salsita. Está entre italiano y mexicano. Y ya le vamos a apagar. Así de fácil. ¿Ven todo el caldito de la mantequilla junto con el juguito de los camarones? Eso se lo vamos a agregar arriba del platillo de calabacitas. Y pues ya imagínense el sabor con la mantequilla y los camarones. Para chuparse los dedos. Y empezamos a agregar. Miren. ¡Qué delicia! ¿A poco no parece pasta? Y no desperdicien nada. Esta salsita cremosa es lo que le da tanto sabor. Así es que agréguenselo. Y ya así se ve súper delicioso. ¿A poco no? Esta es como la salsa alfredo mexicana. Ahora vamos a agregar los camaroncitos así a la mantequilla. Y vamos a comenzar el lunes. Desayunamos a huevos con chorizo. Nos vamos al almuerzo que es el lonche. Que es el arroz chino con camarones. Y terminaremos con la cena que es un chafle de taco de carne asada. Haga de cuenta como una arepa. Como una popusa. El martes vamos a comenzar nuestro día con el desayuno. Unos chilaquiles verdes con su huevito frito. El almuerzo que es el lonche. Un sándwich de ensalada de atún con su aguacatito. Y terminamos el día con la cena que es espagueti de calabacitas con camarones a la mantequilla. La comida de lunes se va a repetir hasta el miércoles, el viernes y el domingo. Y la del martes la comeremos el martes, el jueves y el sábado. Así no nos vamos a empadar de ninguna de la comida. Vamos a saltearlas. Los macros. Ahí les va. Contando las tres comidas de lunes nos da un total de 107 gramos de proteína, 82 gramos de grasa y 1,267 calorías. Con solamente 18 gramos de carbohidratos neto. El día martes nos da un total de 105 gramos de proteína, 82 gramos de grasa, 1,398 calorías. Con solamente 20 gramos neto de carbohidratos por las tres comidas. Bueno familia, ya vio las recetas. Ya sabe que todos mis planes son calculados de menos de 1,400 calorías al día. Claro que usted puede ajustarlos a sus macros debido a sus metas. Siempre trato de mantener las calorías bajas entre 1,100 a 1,400. Porque así usted todavía tiene el lugarcito de agregar su café antibalas o tal vez una merienda. Bueno familia, espero les haya gustado este video. Si le gustó no olviden regalarme un like, suscríbase si es que no lo ha hecho y comparta este menú semanal y los que le gusten de mi canal con sus amistades y su familia. Los quiero mucho y los veo en el próximo video.